Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy reemplazando a Claudio, que por razones de vacunación no puede asistir hoy, así que me pidió que como relatora suplente leyera la síntesis que él realizó. Él las planteó, lo ocurrido en las distintas reuniones, así que voy a leer la síntesis que realizó. En la reunión primera se eligió el relator titular y suplente, en este caso Claudio Catera y yo como suplente, y se comenzó a discutir en profundidad el tema del área central. En la segunda reunión se debate el tema del área central, definiendo sus límites geográficos, y se resalta la existencia de tres áreas, micro y macro centro, áreas potenciales y subcentralidades. Se plantean las ideas y conceptos que se consideran importantes e incorporar al debate del área central, entre ellas el turismo fluvial, la ley de transporte fluvial, usos mixtos, accesibilidad, personas en situación de calle, identidad de área central, turismo productivo, extensión del casco histórico hacia la boca, refuncionalización de edificios y oficinas, conexión con el puerto madero, movilidad, patrimonio, entre otras. En la tercera reunión se discute el proyecto de mecenazgo científico y se realizan observaciones y aportes. Se aprueban sin observaciones ni comentarios la recomendación sobre radiaciones no ionizantes y el proyecto de ley Mujeres que abren caminos. Se debate sobre el área central, que se resume en el siguiente punteo. La revalorización del patrimonio cultural, el reordenamiento de las propiedades, tanto del Poder Ejecutivo Nacional como el de la ciudad, la rehabilitación de los edificios que anteriormente eran residenciales, limitar la conformación de formaciones oligopólicas, se podrían dar expropiaciones inteligentes para mejorar la relación del espacio público y la construcción privada, ordenamiento concertado sobre la estrategia específica y relocalización de actividades, como también promover la mantención del patrimonio. En cuanto a la comisión de normativa, se proponen los siguientes temas a trabajar, rever el funcionamiento y organigrama de la estructura de trabajo, el comité ejecutivo, aprobación y no aprobación de proyectos, rever lo que se había planteado como estructura de trabajo, uno de los capítulos era el funcionamiento de las dimensiones, y rever ciertos grises en la elección de las autoridades. En la cuarta reunión se realizan las presentaciones sobre los avances e informe de los aportes al plan del sector Rivera del Río de la Plata y de los aportes al plan del sector de la Avenida General Paz. Se debate intensamente sobre el tema del área central. En la quinta reunión, y la última, se contó con la presencia de funcionarios responsables de planificación y coordinación de gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en relación al tema del área central. La arquitecta Lirenza Andoval expuso sobre las consecuencias de la pandemia en la zona de micro y macro centro, y definió el polígono de actuación. Los ejes de trabajo son promoción de oferta de inmuebles con destino a viviendas, y facilitar el acceso para la demanda. Proteger y promover la puesta en valor del patrimonio, promover la construcción y la adaptación de los edificios existentes, ampliar el horario de actividad, promover la locación de inmuebles comerciales a micro y pequeñas empresas, consolidar la actividad comercial, gastronómica, artística y cultural, generar reuniones urbanísticas para impulsar el tránsito peatonal, mejorar el espacio público y promover el aumento del espacio verde. Existe una serie de proyectos de ley en desarrollo, créditos para la refuncionalización, créditos para la residencialización, créditos para la reactivación comercial y mejoramiento del espacio público y paisaje urbano. La Secretaría de Desarrollo Urbano plantea que el COPE puede colaborar con el trabajo en el área central en temáticas como la zonificación y la población beneficiaria del proyecto, al tiempo que las organizaciones proponen otras líneas de trabajo. Queda pautado que se va a trabajar sobre vivienda y centralidad. Se va a estudiar si se mantiene el sector presentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano o se modifica, a su vez identificando subsectores para su tratamiento diferenciado. Se trata de la recomendación PYMES de Micro y Macro Centro, EFECOBA, y se acuerda dar paso al proyecto. Bueno, esto es en síntesis lo que trabajamos en estos meses. Gracias.